El tema de los recursos que se invierten en la campaña forma parte de los 25 puntos que contiene la propuesta para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático que han consensuado 11 partidos de la oposición, la cual han entregado a diversos sectores, a fin de que sean incluidos en los proyectos de leyes de partidos políticos y de régimen electoral que cursan en el Congreso Nacional. Para que haya democracia en los partidos políticos, en el sistema de partidos y en el país, tiene que aprobarse necesariamente de manera categórica la modificación a la ley electoral 275-97, tiene que aprobarse la ley de partidos políticos. De no hacerse en el plazo convenido, en el tiempo real, por ejemplo ya estamos en la legislatura, que si no se aprueba ahora, de aquí a agosto, es imposible que tengamos modificación a la ley electoral y la nueva ley de partidos políticos. El éxito Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, se refirió además del financiamiento de las campañas políticas. Que haya un tope en la campaña, un tope de que hasta aquí llegó la campaña electoral, que en una pre-campaña se sepa de dónde a dónde va la pre-campaña y de dónde a dónde va la campaña electoral. Y que se ponga frenos y cotos y límites al desbordamiento de recursos y del presupuesto del que está en el poder. ¿Por qué el PELT ha ganado estas últimas elecciones? Bueno, por todo un torrente de dinero, mal habido, bajo la corrupción, la impunidad, bajo los superfugios que ellos utilizan para cercenar la voluntad popular. Paula expresó que la oposición propone a que el padrón de los procesos internos de los partidos políticos sea cerrado y que todas aquellas personas que cometan delito electoral sean sancionadas. Nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, que el padrón sea cerrado, que no sea abierto. Porque si el padrón es abierto, como dice un sector del PLD, es como si fuesen elecciones anticipadas. Todo aquel que cometa un delito electoral, sea por fraude, sea por clientelismo, sea comprando cédulas, sea comprando votos, sea comprando conciencia. Usted tiene que tener un castigo, una sanción. Y la ley tiene que prever eso, una sanción. Y en este de Robinson Palau. ¡Gracias!